Nudo Mariposa Vamos a aprender, sencillísimo Vamos a hacerlo lentamente Como ven ustedes, para hacer este nudo vamos a utilizar esta cuerda Y vamos a empezar de esta manera Utilizamos nuestra palma de la mano izquierda Agarramos esta punta Le damos una vuelta por encima de nuestra palma Una vuelta Ya van dos vueltas Y hacemos la tercera vuelta La tercera vuelta lo pasamos por el La tercera vuelta lo pasamos por el centro de los dos Por el centro Ahí está Uno, dos, tres Seguidamente Agarramos la última cuerda Contamos Una, dos, tres Y la pasamos por encima de las dos En este sentido así Y lo sacamos Por debajo De las dos Jalamos Ajustamos Jalamos las dos cuerdas Y ahí tienen ustedes el nudo Mariposa Sencillísimo Muy fácil de hacerlo Como siempre les digo Estas son cosas sencillas No son cosas de Que puede ser difícil Es un arte hacer el nudo Este es el arte de los nudos Conocemos más de 100 nudos Que poco a poco Lo iremos haciendo Esto yo lo he aprendido Mirando Nadie me lo enseñó En el trabajo En la vida cotidiana He enseñado a mucha gente Aquí en mi tierra Perú A hacer nudos Porque lo han necesitado Para remolcar un carro Un trailer Remolcar un barco Y hoy Con esta necesidad grande Que tenemos de aprender Y de que aún no lo conozcan Es que me he volcado A este canal A enseñar Lo que yo En el transcurso de mi vida Aprendí Eso es todo por hoy Mis queridos suscriptores Me despido Pero no sin antes De decirle Suscríbanse A este su canal Nudos y manualidades Hilario su amigo Se despide esta otra ocasión Hasta el próximo video Gracias Chao